De todo eso que se ha dicho, lo que únicamente soy es un docente, no soy otra cosa. Porque no quise ser otra cosa nunca que ser un docente. Y tuve la oportunidad, el curso 66-67, que es cuando yo empecé la carrera de filosofía y letras, que así se llamaba entonces, en la Universidad de La Laguna, de encontrarme, en principio, con varios profesores estupendos, pero dos excepcionales. Don Emilio Lledó Íñigo y un villero excepcional, Don Jesús Hernández Pereira. Y de ambos, de otros muchos, claro, pero de ambos, aprendí muchísimo a tratar de comunicar lo que yo quería manifestar como mi única profesión, porque no tuve nunca otra cosa. Y si a usted no le gustaba, yo no le gustaba, yo lo único que quería hacer era maestro, en el sentido genérico del término, como docente. Me daba igual en qué nivel, en qué categoría o cómo fuere. Nunca pensé que las circunstancias de aquel mal alumno en otra época pudiera permitirme después llegar a ese otro tipo de cosas. Pero, como digo de broma, no me han dejado llegar a viejo, o ser viejo, que lo soy, claro, evidentemente, por razones de edad, pero no me han dejado porque me tienen del tingo al tango, cosa que yo, por otra parte, agradezco, a pesar de que desde el año 2016 la universidad me dijo que me tenía que marchar porque yo supongo que ya, como había cumplido los 70 años, ya no servía para estar en aquellos andurriales. Cuando Tomás me llamó por teléfono, me puso un correo y me invitó a intervenir en esta institución, y yo le di el título, y él incluso se sorprendió de lo que hoy está ahí, de decir, pero a estas alturas todavía no sabemos cómo se produjo el poblamiento en la antigüedad de nuestras siete islas. La octava, evidentemente, tiene un poblamiento muy tardío, como es bien sabido, de la graciosa, aunque aparece ya muy temprano en la cartografía antigua del siglo XIV, pero no había poblamiento antiguo. ¿Todavía es posible que a estas alturas estemos con esta? Pues probablemente sí, y yo he echado mi cuarta espada, sobre todo en el último trabajo con mi colega Alicia García, previamente alumna, ahora colega mía, en Breveres contra Roma, que publicó Ediciones de Canarienda, exactamente lo mismo, y entonces yo propuse, o hemos propuesto, lo que ya está dicho desde hace 400 años, no es ninguna novedad, sino ya está dicho desde hace 400 años, lo que don Juan Álvarez Delgado, mi profesor de latín durante mucho tiempo, que fue catedrático de latín en la Universidad de La Laguna, también había planteado en los años 60, lo que mi buen amigo Agustín Pallarés Padilla, aficionado a la historia, había planteado en los años 70, de que a las Islas Canarias las poblaciones fueron traídas a las islas porque no sabían navegar, ni tenían conocimientos de navegación, y entonces todo eso que parecía una gran novedad, y bueno, no, si no es ninguna novedad, ya está dicho, nosotros lo que hemos procurado es darle una cierta sistemática a esa información. Que lo hayamos conseguido o no, eso es otra cosa distinta, pero ese mundo que está desde el Atlántico, desde Marruecos, en el Atlántico, hasta el Nilo, en todo el norte de África, todo eso que se llama el Al-Magrib, o Al-Magreb, o el Magreb, como ya castellanizado, que es como los árabes de oriente llamaron a ese mundo de Occidente, Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, ¿verdad?, de donde sabemos hoy con absoluta seguridad, eso sí lo sabemos, con absoluta seguridad, que ese es el origen de donde proceden los antiguos habitantes de las Islas Canarias, llámense huanches, canarios, bimbaches, gomeros, majos, etc., que cada uno tiene su denominación particular y específica, porque cada uno son específicos y particulares. Quédense con esta imagen que ustedes están viendo, de la escritura líbico-verber de la Caleta en la Isla del Hierro, escritura que se descubrió por primera vez el año 1870, ¿verdad?, y que se publicó el año 1873, y que se habían encontrado en ese yacimiento espectacular, que es el hulan o hulan, que es el nombre de una planta, que es lo que da la denominación a ese espacio extraordinario, que fue el territorio sagrado de los bimbaches, como las cañadas y el teire es el territorio sagrado de los huanches, como el interior de Gran Canaria es el territorio sagrado de los canarios, como la zona de la Caldera de Taburiente es el territorio sagrado de los aguaritas, el tiempo dirá si lo que estoy diciendo, y si alguna vez me da tiempo, no lo sé ya si me dará tiempo de poder escribir alguna de estas cosas, de lo que yo pienso. Pero no se me olviden tampoco de que el Heródoto, el famoso historiador griego del siglo V a.C., aunque no ateniense pero muy vinculado con Atenas, porque él era de Alicarnaso, lo que hoy es el territorio de Turquía, la antigua Asia Menor, ya decía que había algunas de estas tribus que estaban en el norte de África que tenían costumbres egipcias. Y si ustedes lo observan, igual que yo, en esas imágenes, hay algunas, como por ejemplo el Tenehu, fíjense donde está Alejandría, está en este caso en torno a 200 o 300 kilómetros al oeste de Alejandría, el territorio más occidental en este caso de lo que fue el antiguo territorio del mundo egipcio, de los reinos del Nilo, para entendernos. Y luego tienen debajo algunas imágenes de los muchos y diversos pueblos, tribus, etnias, etc., que pueblan todo ese espacio que estamos llamando el Magreb. Y por eso cuando a veces la gente dice, pero ¿cómo no es igual lo de Tenerife y Gran Canaria? ¿Cómo no es lo mismo La Palma con lo de Lanzarote? ¿Por qué no se parecen entre sí? Porque si usted mira las etnias del norte de África, tampoco son iguales entre sí. Ya lo dijo el propio Heródoto, por tanto no hay que asombrarse. Y cuando aparecen esas momificaciones, la de la izquierda egipcia y la de la derecha mía, al menos la mía, es una momia, aunque compuesta, pero una momia de Tenerife, esa semejanza dice, ¿es que los canarios eran egipcios? No, y ahí empieza la primera. Por tanto, ¿los antiguos canarios originarios de Egipto eran originarios de Egipto? No. ¿Estuvieron vinculados con ese mundo? Sí. ¿Pudieron algunos de ellos tener aprendizajes de eso que tenían cercano? Sí. Creo que sí. Creo que sí. No lo estoy... Estaba escribiéndolo precisamente estos días para un trabajo que tengo entre manos. Pero no son egipcios. Por tanto, durante una época se creyó que los antiguos canarios no eran otra cosa que descendientes de los egipcios. La cabeza momificada de la derecha es guanche, la de la izquierda es egipcia. Por tanto, es evidente que la similitud, en apariencia, resultara muy parecida. Y lo que dice Heródoto en el libro segundo, ¿verdad? Asociado con el modo en que se momificaba, porque él conoció muy bien Egipto. Acuérdense que nos lo explicaron siempre, decir, Egipto es un don del Nilo, es un regalo de, cosa que los 100 millones de habitantes que tiene hoy ese inmenso país no se podían explicar, claro, sin esos famosos limos y todo ese mundo que está ahí, eso es evidente. Y por tanto, lo que él está diciendo, que puede ser comparable con lo que dice el padre Espinosa cuando relata la manera en que se momificaba los antiguos guanches de Tenerife, pues probablemente sí. Y lo que decía Breu Galindo, pues probablemente sí. Y de lo que se decía de Gran Canaria, que son las dos únicas islas que de verdad se puede hablar de momificación pura y dura, eso que también se llama mirlado, que es un término del siglo XVI, pero en puridad el término más moderno es momificación, pues sí. Pero no eran egipcios los antiguos habitantes de Tenerife. Ni siquiera esas supuestas semejanzas de la lucha canaria que ustedes están viendo ahí en unas pinturas de una tumba de la zona de Benihazán, las famosas tumbas de Benihazán, ¿verdad? Que efectivamente, si uno lo ve, le recuerda las mañas y las costumbres, las maneras en que nuestra gente hacía las luchas, ¿no? Y eso dio también pie a hablar de ese mundo egipcio, pero porque es verdad que el padre Espinosa habla de las luchas, cuando iban a pelear, pero no nos dice nada de cómo eran, no nos dan descripción, ni tampoco, en el caso de Gran Canaria, estos personajes que están vestidos con unas faldas hechas de junco, y el resto del cuerpo, como ustedes ven, con el torso descubierto, no tiene nada que ver, en cualquier caso, ese dibujo que hace Leonardo Torriani, el famoso ingeniero de Cremona, que es una ciudad que está cerca de Milán, ¿no? De la ciudad de Milán, y que estuvo en Tenerife, en las islas, perdón, para organizar todo lo que eran las fortificaciones del archipiélago canario en época del rey Felipe II. Claro, uno ve estas mañas tan características de la lucha canaria, ¿verdad? Y dice, pues efectivamente se parecen en algo, pero es que la lucha leonesa es muy similar y muy parecida también a las mañas de la lucha canaria. Por tanto, no digo que se haya hundido ese problema, sino que podemos tener, eso es otro tema, distintas vías por donde llegan esas informaciones. ¿Usted tiene opción para confirmarlo? No. ¿Puede afirmar lo que tiene ese es el origen? No. ¿Es posible que lo sea? Sí, pero con seguridad no me atrevo a decirlo. Y desde luego no me atrevo a decir que ni eso, ni las famosas cuentas de collar, las segmented bits, de las que se habló siempre, como elemento comparativo, no tiene nada que ver. De modo que la primera idea de que las islas canarias se pueblan con gentes que tenían una procedencia egipcia no es sostenible, no tiene ningún sentido. Eso responde a una etapa del pasado que, por tanto, hay que desechar. Y, por supuesto, no digamos el invento, el invento, invento de los molleros de Huimar, las morras de Huimar, ¿verdad? Y las huertas, que es lo que no son otra cosa, que sabemos además la fecha en que se construyen, en el siglo XIX, y no tiene nada que ver eso con toda esa invención que quiso hacer Pierre Lillistrón. Digo, perdón, lapso, se me ha ido el Pierre Lillistrón, el pobre que ha muerto también, pero que era otro. Ya me acordaré cómo se llama ahora, si alguien se acuerda, que me lo digo. Gracias, no me acuerdo, me salía, mezclé Pierre Lillistrón. Y entonces, esas huertas, que yo las conocí, por cierto, cuando estaba haciendo mi librito sobre la religión de los huanches, naturalmente no tiene nada que ver y está documentado. Pero es que ese mismo modelo, lo que hoy llamamos arqueología agraria, lo tenemos de otro modo, en lo que los lanzaroteños, en la zona de Tías, ¿verdad? En la zona de Tías hay ese modo de despedregar el terreno, como lo tienen también los palmeros, y en este caso también la gente de Tenerife. Como uno es de donde es, porque no es de donde es, no soy de otro sitio, pues me he criado en ese ambiente donde era común que la gente, cuando terminaba la zafra del tomate, todo eso ha desaparecido, claro está, se dedicaban a despedregar el terreno, porque es una zona muy típica, como ustedes saben, esos aricos profundos de balos, tabaibas y viento. Y entonces, como salía tanta piedra, formaban verdaderas montañas, verdaderas murallas de piedra. Y en este caso, los lanzaroteños, que han sido siempre muy curiosos con su mundo, llegaban a ser incluso estas grandes cúpulas, pero que no tienen nada que ver con las pirámides de Soscer, de la dinastía sexta, como ustedes pueden ver. No tienen nada que ver, todo eso es pura invención y no responde a ninguna realidad. Les dije que se recordaran esa escritura líbica o bereber, 1870, déjenla ahí quieta. Bien, pues ese mundo, en ese momento, ya está aquí don Sabino Bertelot, Saban Bertelot, el famoso cónsul francés que está aquí y que tiene una vinculación muy, se enraiza con el territorio y conoce el territorio en todas sus dimensiones. Y entonces, él es defensor de la relación de que las Islas Canarias se pueden vincular con las poblaciones berberófonas norteafricanas. Ese dato es muy importante. Y entonces, entre otras cosas, porque él conoce esa escritura líbica o bereber, que es una clave fundamental para entender todo lo que va a venir después. Y él defiende esa postura, pero al mismo tiempo, Gregorio Chile y Naranjo, que es el famoso fundador del Museo Canario de las Palmas de Gran Canaria, que era médico, era un gran científico. En ese momento, en el año 1868, se había descubierto el famoso hombre de Cormañón en la zona del suroeste de Francia, de la Dordoña francesa. Y entonces, como había una cierta similitud entre las características osteológicas, craneológicas y osteológicas en general, del mundo, de ese mundo antiquísimo, y se emparentó, efectivamente, con ciertas similitudes con las de las Islas Canarias. Él lo asoció con los elementos arqueológicos. Ahí tienen ustedes un ejemplo del Museo Canario, de las Palmas de Gran Canaria, con toda esa craneología que hay ahí, que es extraordinaria, y al lado, las momias. En la etapa antigua, ahora ya está todo eso muy transformado. Bien, pues entonces, él se encuentra con que esas gentes son muy antiguas, porque son con el hombre de Cormañón, y empiezan a establecer similitudes de un mundo muy arcaico, no verberófono ni más reciente, como diría Sabino Berteló, sino muy arcaico, porque hay cerámicas como las que ustedes acaban de ver ahora, de Tenerife, cerámicas sin torno, cerámicas a mano, cerámicas lisas, muy sencillas, como esta que tienen ustedes aquí, con el mango vertedero, con el fondo cónico tan característico que todo el mundo conoce, inmediatamente lo asociamos, igual que asociamos una momia, inmediatamente asociamos unas cuentas de collar o un recipiente de estas características. Nombre antiguo que pervivió hasta el siglo XIX, el nombre de Gánigo, efectivamente. Sabían en el siglo XVIII el valor que tenía en la relación de Gánigo con el objeto, pero en el XIX solamente ya quedaba el nombre, pero en origen es una palabra indígena canaria. Pero claro, se habían olvidado de que esas formas supuestamente antiguas de la época del neolítico, pongámosles como mínimo 3.000 a.C., o del calcolítico, la edad del cobre, pongámos como mínimo 2.000 o 1.500 a.C., y podía entonces emparentarse con aquel mundo antiguo, muy antiguo de cromañón, cerámica a mano, cerámica muy arcaica, etc. Pero se habían olvidado de que los tuárez, en este caso son dos mujeres targui, tenían unos recipientes, en este caso hechos en madera, exactamente iguales, exactamente iguales, pero esto estamos hablando del otro día, los años 60, de un trabajo que hizo un investigador francés, y se olvidaron de todo eso. Pero como quiera que en Tenerife, menos, pero sobre todo en Gran Canaria, había lo que se llaman molinos barquiformes o abarquillados, porque tiene esa manera así un poco como si fuese la forma de la quilla proa y popa de una embarcación, y efectivamente son muy tardíos, también podían ascribirse a esas etapas del neolítico, cuarto milenio, tercer milenio, segundo, lo que ustedes quieran echarle, porque ahí cabía todo. Pero se olvidaron de que todavía los tuárez, en los años 60, utilizaban esos mismos instrumentos, y siguen utilizándolos, sobre todo las mujeres, que les toca, claro, desgraciadamente, en esas zonas, algunas zonas de Senegal, y por supuesto del Níger, y de toda esa zona del mundo subsahariano, es decir, del río Senegal hacia el sur, siguen todavía utilizando estos instrumentos. Pues eso todavía estaba presente. Por tanto, aquello ya no era tan antiguo, y el molino de mano, ese que ustedes ven ahí, todavía está en uso, y que todos conocemos, todavía está en uso entre los targis, y por tanto, eran supuestamente antiguos, que por otra parte no son tan antiguos, curiosamente, porque estos molinos no son de supuestos neolíticos, sino al revés, son como mínimo, no más, del siglo IX, VIII, antes de Cristo. Es una cosa que se introduce con los fenicios, y se generaliza en época romana, esto da para mucho, pero para que ustedes tengan la imagen. Por tanto, todo ese mundo que se montó, de unos supuestos antiguos, antiguos, antigüedades viejísimas, etc., se fue hundiendo. Se fue hundiendo, entre otras cosas, porque cuando en los años 60 empezaron a hacerse las primeras valoraciones del carbono 14, que nos inventó el famoso Huilar F. Libby, como es bien sabido, y nos trastocó completamente el modo en que nosotros, hasta ese momento, teníamos de entender esa realidad que era, entre comillas, ficticia, porque no respondía a la realidad. Pero sigue, seguía estando, la escritura líbico-berber. Esta sí que es una pieza clave. Y seguía estando la escritura del hierro. Son 275 kilómetros cuadrados, aproximadamente, lo que tiene la isla del hierro. Bueno, pues en la isla del hierro hay más escritura líbico-berber que en todo Marruecos, que son 470.000 o así kilómetros cuadrados. Fíjense en la importancia que tiene en este sentido. Esto es una joya de nuestra cultura, es una joya, no hay nada más que hablar, eso es una joya. Pero es que, además, este ha sido el indicio definitivo, porque ahora ya lo tenemos en todas las islas. Las últimas en incorporarse, desde los años 80, fue Tenerife, en la zona de Aldea Blanca, que yo tuve oportunidad de estar en el momento en que se descubrió, y, sobre todo, las toscas del guirre de los años 90, en la isla de la Gomera. Todas las islas tienen lo mismo. En todas las islas se habla un trasfondo de lengua líbico-berber. En todas las islas hay este tipo de escritura. En todas las islas existe un trasfondo que nos lleva, sin ninguna duda, a ese momento. Y eso nos está indicando que ya no hay esas grandes antigüedades. Porque cuando hemos sabido que la escritura líbico-berber, que es la que ustedes ven, la que está en rojo, está asociada con la escritura fenicia, fenicia, que es la que está en azul, en ese famoso mausoleo de Tuga, la actual Duga, ¿verdad? Cuando ese avance del conocimiento nos ha permitido saber que no estamos más allá del siglo II, quizás III, IV a.C., no más, no más. Dicen los especialistas, yo de esto me limito a decir, tal cual dicen los que saben el tema. Pero que existe ese bilingüismo de esos dos mundos, ¿verdad? Ahí lo tienen ustedes más en detalle. Lo líbico-berber está en rojo. Y lo fenicio, la escritura fenicia, que es también anabocálica, es una escritura silábica, como le pasa a las dos. Por tanto, resulta muy difícil descubrir lo que hay, digamos, en esas palabras. Pero es que también la tenemos bilingüe en latín arriba, ¿verdad? Entre otras palabras fáciles ven ustedes el Vixit Anno, que vivió el año, pues ahí los detalles, no voy a entrar ahora, latín arriba y lo bajo líbico-berber. Son abundantísimos, la mezcla de los dos mundos, ese mundo de contacto, con lo cual nos da la seguridad absoluta, esto es las tocas del guirre en la isla de la Gomera, de que nuestro mundo está vinculado de modo exclusivo con aquel, pero no ya con el cuarto milenio antes de Cristo, con los egipcios, con no, 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 no. La cosa ya hay que empezar a rebajarla. Y el rebaje da, primero, los fenicios no llegan a Cartago, o no fundan Cartago, hasta el año 814, 813, es decir, fines del siglo IX, y está además documentado por la información arqueológica, no solamente por las fuentes literarias, y los romanos destruyen Cartago, es decir, se incorporan al norte de África solo el año 146 a.C., es decir, mediados del siglo II. Por tanto, esas son, esa referencia primera, la segunda de Roma, y la tercera de esa escritura líbico-berber, y más cosas, ya nos pone un punto de referencia de no es posible, no en plus ultra, pero hacia atrás, no es posible ir más allá, efectivamente. Y entonces, cuando los estudiosos, en este caso, hay gente que trabaja en el Instituto de Astrofísica, sobre todo con mi amigo Juan Antonio Belmonte Avilés, que han hecho estos trabajos que son interesantísimos, de establecer los elementos de comparación entre las escrituras, lo que ustedes ven en los círculos verdes, de la escritura líbico-berber, que va desde el Mediterráneo prácticamente hasta el Sáhara, porque el Tasilie es puro Sáhara, ya en la zona de Argelia, pero es puro Sáhara, igual que el Ajagare, el Akakú, etc., bien, y entonces va, fíjense, desde, pone el Hierro, Gran Canaria, Majo, en fin, unos detalles, luego el Dra, ya el mundo marroquí, el Cabildo, la zona argelina, etc., todo ese mundo, es decir, nuestro mundo está integrado, el mundo insular, integrado en el ámbito continental, por tanto, ya esa duda nos ha quedado resuelta, en los añadidos de los años 80, que ha sido una sorpresa extraordinaria, de esta escritura supuestamente latina, supuestamente latina, digo supuestamente latina, porque los especialistas dicen que no es latín, aunque se parece al latín, pero resulta que las islas de Lanzarote y Fuerteventura tienen una escritura exclusivamente en estas dos islas, que convive con otra, la escritura líbico Berber y esta otra, llamada latina, que es similar a un yacimiento en Libia que se llama Bunjem, que hay signos parecidos. Esto nos da pie para que, ad futurum, echele, echele ad futurum, se pueda a lo mejor poco a poco ver qué relación puede haber de cada una de las etnias de las islas con cada uno de los territorios del norte de África, cosa que es una cosa muy compleja, yo ya lo aviso desde ahora, muy compleja, pero posiblemente por estas vías se puede avanzar, pero lo que sí está claro es que esa escritura de la izquierda, que es el de Lanzarote y Fuerteventura, no es la de la derecha, que es escritura neopúnica, que lo neopúnico no es que sea una escritura especial, no, 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 la escritura neopúnica no es nada más que, lo neopúnico en general, perdonen una pequeña incisa, aunque sea un poco pesado estas cosas, pero ustedes no son, ustedes tienen formación suficiente para seguirme de lo que estoy diciendo, cuando hablamos de neopúnico, lo púnico no es nada más que la versión más avanzada de los fenicios, que es el nombre que los romanos dijeron a los fenicios, lo llamaron Poeni, y ahí las famosas nuestras guerras púnicas que nos castigaron cuando estábamos estudiando el bachillerato, todos tuvimos que sufrir las guerras púnicas, la primera, la segunda, la tercera, todos, o sea que aquí quien hay levante la mano, porque no se puede uno escapar, o sea que lo neopúnico es todo aquello, toda aquella cultura que convive en el norte de África después del año 146, cuando ya los romanos han entrado, porque claro, no arrasan toda la población, este es un ejemplo clarísimo de la famosa, del anfiteatro, perdón, del teatro del Eptis Magna, que está escrito todo en latín, menos la parte derecha baja, que está escrita en neopúnico, porque las dos lenguas coexistían, probablemente San Agustín, que es origen bereber, como todo el mundo sabe, probablemente hablaba púnico, aparte de latín, claro está, es muy probable, no se sabe con exactitud, pero es probable que ese mundo coexistiera, y entonces ese trilingüismo, porque hubo una época de trilingüismo, que sigue existiendo ahora, como ustedes saben, la zona de la cabilla, con este problema que tenemos, eso no existe en Argelia, o en Túnez, no, no, hablan francés, árabe, y bereber, en Argelia, sin ninguna dificultad, las tres lenguas a la vez, son tribuas, algunos son polilingües, pero bueno, las tres fijas, las tres fijas, nosotros tenemos que decir, el catalán, que si ahora, parla el catalá, porque no sé cuánto, que si fala el galego, que si no sé qué, no, 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 no pasa nada, es que no pasa nada, tenemos con eso un drama, como si fuéramos los únicos, vayanse a Suiza, por ejemplo, entre otros sitios, y llegamos al punto, a mi juicio, el punto clave, hemos hablado de supuestos egipcios, supuestos no sé cuántos, y dice, ¿y las islas? ¿y dónde estaban las islas, en ese momento? ¿dónde estaban las islas? Las islas estaban, vaya, usted a saber dónde, o sea, que un señor de Túnez, de Argelia, de Marruecos, o del centro del Sahara, ¿dónde sabía que existían, siete islas, de ocho mil kilómetros cuadrados, aproximadamente, metidos en el Atlántico, que no se ven desde el continente, que no se ven desde el continente? Ustedes no se habían parado, a pensar ese detalle, no ustedes, claro, sino los que habían dicho, durante tanto tiempo, todos hemos caído en eso, cuidado, cuidado, estoy haciendo autocrítica, todos hemos caído, exactamente en lo mismo, ¿no nos habíamos dado cuenta, de que si no sabíamos, dónde estaban las islas, no se podía llegar a ellas? No me digas, eso le pasó a Colón, pero eso fue una circunstancia, excepcional, o a lo mejor las conocía, eso es otra cosa, que no viene ahora el caso, pero es que, nos habíamos olvidado, cogemos el mapa, y entonces, aquí, 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 momentito, cuidado, que la cosa no es tan, no es tan sencilla, no solamente por las características, orográficas del territorio, los problemas de la costa, los problemas de moverse, en el Atlántico abierto, además de todo eso, que es un tema, de una enorme complejidad, que no podemos entrar en ello, es que no se ven, las islas desde el continente, por tanto, nadie sabía, que estaban aquí, en cualquier caso, de moverse, se moverían, donde a las islas, o en los 30 millones, de kilómetros cuadrados, que ocupa el continente, sin contar, con otros territorios, perdón, con otros territorios, adláteres, es que eso, eso, que parece una tontería, no, pues eso, eso, no, no, barra, se nos había pasado, por la cabeza, entonces, claro, que es lo que sucede, que hasta que no, hay unos señores, que tienen unas embarcaciones, extraordinarias, como los romanos, también lo tenían los fenicios, cuidado, pero hasta donde yo sé, en este momento, donde yo puedo saber, en este momento, por todo lo que se ha estudiado, en este momento, los fenicios, no bajaron, si acaso, al sur le haga dir, nada más, imposible, de ahí, imposible, todo lo demás, en principio, no hay ningún argumento, de peso que lo sostenga, no hay ningún argumento, de peso que lo sostenga, usted lo está negando, no, no, yo no digo nada, no, yo no estoy negando, yo estoy diciendo, que yo no tengo, ningún argumento, para sostener, esa hipótesis, que ha sido manejadísima, opinar, se ha opinado de todo tipo, pero hay una cosa, que se llama, los datos arqueológicos, la ciencia, se basa, y estamos en un ámbito, de esas características, en el contraste, de la información, en la valoración, de toda una serie, de ítems, bien definidos, para poder conjugar, todo aquello, y que todo aquello, tenga, diríamos, una cierta, si no en todos, en todos ellos, por lo menos, una parte de ellos, que tengan una, estén vinculados, que tengan, un engarce, mientras eso no exista, no, no, no tiene sentido, pero si tenemos una gente, que tiene unas naves, que sí pueden moverse, por, por el Atlántico, que están desde Mogador, desde Islotes de Mogador, 450 kilómetros al norte de Lanzarote, ya entramos en algo distinto, también los fenicios, pero después también los romanos, ya tenemos un dato importante, y las embarcaciones, sea en unos, en unas teselas, de un mosaico, sea en unos relieves, que ustedes ven aquí, están en los relieves, de la columna trajana, que está en Roma, del 113, después de Cristo, en el siglo II, trajano, por cierto, que el emperador, nacido, no nacido en Roma, o en Italia, para ser exactos, sino en la península ibérica, concretamente en Itálica, cerca de Sevilla, bien, de modo que, nosotros ahora tenemos ese mapa, pero claro, y si no, vamos al mapa, subimos, un momentito, es que, ¿de qué estamos hablando? ¿Dónde está aquí? Tenemos, en Marruecos, pero ¿dónde está aquí todo lo demás? ¿Y cómo se llega a todo esto? Pues hasta donde sabemos, en este momento, en los que primero, descubren con seguridad, las Islas Canarias, se llamaba, no Juba, sino a uno anterior, se llamaba Estacio Ceboso, un viajero, un explorador, quizás sobre el año 34, 35, durante la República, antes del año 27, que es cuando empieza el Principado, en época de Augusto, antes de esa etapa, pero antes, dice el texto, hay quienes piensan que más allá de estas, están las afortunadas, y algunas otras, más allá de estas, se refiere a las Islas Purpurarias, es decir, las de Mogador. Al cabo, Corchete, al cabo de muchísimos años, muchos, muchos, muchos años, creo, creo, haberle encontrado el hilo conductor, el hilo de Ariadna, que me ha permitido desligar, qué es lo que esconde este texto, que en apariencia, es sencillo, pero es enormemente complejo, como pasa siempre con todas las cosas, pero que tiene, una hilación, entre todos los elementos, y que se le puede dar, diríamos, un discurso lógico, yo he tratado de dárselo, yo he tratado de dárselo, estamos Alicia y yo con ello, pero no voy a entrar tan, pero por tanto, ya tenemos esa seguridad, como la que ya decía, don Juan Álvarez Delgado, que él decía, que las islas habían sido descubiertas, paulatinamente, por exploradores marinos, gaditanos, y por el griego Eudoxo, y el romano Estacio Cebozo, y luego Juba, pero Juba es posterior, ahora lo vamos a ver ahora, Juba II de Mauritania, pero está el otro anterior, quiere decirse, en principio, por datos directos unos e indirectos otros, que a lo largo del siglo I a.C., por distintas circunstancias, dieron con estas islas, toparon con estas islas, y las llamaron afortunadas, porque había una tradición muy antigua, de unas islas, que estaba dentro del imaginario griego primero, y por supuesto del imaginario latino después, de aquellas islas donde iban los bienaventurados, que dice Homero en la Odisea, los bienaventurados en las Macaron Nesoi, las islas de los bienaventurados, de los hombres o de las personas felices, que es lo que significa Macaron en griego y Nesoi, que son islas, como ustedes saben, y por tanto, la cosa va por ahí, ese es el camino, quizá por casualidad, pues probablemente sí, y luego después viene una exploración y otra y otra y otra, pues probablemente lo que sucedería con los hermanos Hugo y Badino Vivaldi, los genoveses del año 1291, cuando redescubren las islas canarias, aunque las cosas son un poco complicadas, pero don Francesco Petrarca, nuestro gran poeta, sí confirma en principio que debieron haber estado, y luego viene Lanzaloto Malochelo, y luego viene no sé quién, y luego tal, durante siglo y pico, poco a poco, porque la cosa no es así, sino muy poco a poco, todo esto es muy poco a poco, y no les digo después las exploraciones de los portugueses, hasta que terminan por atravesar Bojador, el cabo Bojador, y de ahí hacia toda la ruta del continente africano, muchas veces decimos estas cosas con demasiada ligereza, pero si uno lo analiza con un poquito de profundidad, quizás nos expliquen las cosas, pues don Juba, entre el 27, que es cuando gobierna, y su muerte el año 23, ya de la era, el 23 después de Cristo, pero en este momento, él escribe su famoso libro en griego, Perilibie, en torno a Libia, o en torno a África, que es lo que significa Libia, no significa otra cosa, los romanos la llaman África, tal como lo conocemos hoy, sin acento, claro, o como lo dicen los ingleses, los alemanes también, pero con K, y los franceses la Frick, como es bien conocido, pero el otro es anterior, y cuando, por casualidad, o por la forma que fuere, encuentran estas islas, entonces viene la aplicación de un fundamento de derecho romano, que se sigue estudiando en primero de carrera, que es el Res Nullius Res Primicapientis, lo que no es de nadie, cosa de nadie, es del primero que se aprovecha, que es el mismo sistema, por cierto, que aparece en el caso americano, y que entre otros, nos lo hizo en cine, Anthony Mann, no recuerdo cómo se llamaba la película aquella, con Glenn Ford, y María Schell, que es Cimarron, con Cimarron, y después hay otra película posterior, en ese sentido, los primeros que llegaban, marcaban su territorio, en fin, toda esa historia, pues esto sucede lo mismo, por tanto, hay un momento determinado, en que aquellas islas, pertenecerían al Imperio Romano, y como dice usted, lo que está escuchando, que pertenecieron al Imperio Romano, porque era un territorio, que habían descubierto ellos, los latinos en general, en un término laxo, lo habían descubierto los latinos, por tanto, no es ninguna sorpresa, de que estas siete islas, que estaban cerca de África, en este caso, Fuerteventura, que es la más cercana, 104 kilómetros aproximadamente, entre 104, 106, 102, hay distintas, esto, frente a la zona de Cabo Jubi, o Tarfaya, indistintamente, ¿verdad? Y entonces las descubren, y las primeras que descubren, casualmente, son Lanzarote y Fuerteventura, que son las que conoció Lanzarote, y Lanzarote Malochendo, casualmente, casualmente, entre comillas, claro, porque son las primeras, que uno cuando viene con armas, se las encuentra, con el archipiélago Chinijo, es una cosa, es un espectáculo, yo la primera vez que lo vi, no me lo podía creer, viniendo de Huelva, y después ver aquel contexto, bien, pues ese mismo, ese es el territorio, y entonces, fíjense que hay una cosa, que yo nunca podía entender, cuando decía, lo general de la Torriana, dice, estas islas, algunos pretenden, que estas islas, quedaron después, desiertas, y casi desconocidas, durante muchos años, y que más tarde, las volvió a descubrir Juba, les puedo confirmar, eso está en, esto que yo no entendí, nunca, durante muchísimo tiempo, no entendía, qué es lo que quería decir, qué quería decir, Torriani, de dónde habría tomado, Leonardo Torriani, esta información, lo desconozco, como no sabemos, de dónde ha tomado, Spinoza, ni Abreu Galindo, ni ninguno de los antiguos, cronistas clásicos nuestros, para entendernos, pero en este caso concreto, yo no entendía nada, pero es de una claridad meridiana, cuando se descubre el hilo de Ariadna, es que el primero que los descubre, otros anteriores, y entre ellos, Estacio Ceboso, y quedaron abandonadas, por lo menos 10 o 15 años, entre el 30 y pico, hasta el 27, digo, hasta el, perdón, el 4 o 5 de la era, que es donde calculamos, que podían haberse descubierto, entre, fíjense lo que va, del 27, por lo menos, deshabitadas, y que más tarde, las volvió a descubrir Cuba, de nuevo, otra vez, como el redes, los redescubrimientos, que hay muchos en las islas, y por eso no es de extrañar, que en el famoso mapa de Ptolomeo, la geográfica, la famosa geografique, o sea, ese descriptorio geográfico, es donde aparecen las islas, en esa margen izquierda, a su modo, claro está, pero porque es el Finisterreá, el Finisterre, el final de la tierra del mundo, y supuestamente, en este caso, la isla del Hierro, la Aprócitos, Aprócitos, perdón, Nesos, la isla Aprócitos, la isla inaccesible, la que podría haberse considerado, durante muchísimo tiempo, el referente del Meridiano Cero, porque es el, para los romanos, el mundo terminaba ahí, ese era el fin, el fin del mundo era, lo pone, en algunos documentos, del siglo IV de la era, hablan de las Canarias, insulas, ya con esa denominación, de Canarias, así tal cual, no de afortunadas, sino de Canarias insulas, el término latino, que da un escritor, que se llama Arnobio, nacido en Lequef, en la zona de, en Túnez, pero, es que, la ubicación, que coloca aquí, este, Ptolomeo, que lo que ustedes están viendo, es el, el promotorio, el promotorio, un ganario, ese saliente, no es otra cosa, que Cabo Jubi, el actual Cabo Jubi, llegan hasta ahí, pero llegan los romanos hasta ahí, por mar, y probablemente, con casi toda seguridad, por tierra, es un mundo todavía, sin explorar, sin definir, con precisión, pero si viene, que por cierto, el promotorio, Ganario, Ganaria, o Canaria, es igual, G, la G, es lo mismo, Canaria, Ganaria, está exactamente en línea, con la isla de Canaria, lo deja ahí, y no podía avanzar más, no avanzó más, pero ya lo deja ahí, y entonces, ese mundo es interesantísimo, pero ¿por qué lo refleja, por qué lo refleja, Ptolomeo, en todo su mundo de Alejandrino, que ustedes si han leído, esa obra bellísima, de El infinito en un junco, pues algo de esas informaciones, pueden saber lo que significa, la biblioteca de Alejandría, que yo de broma, le decía a los alumnos, que el internera, mi biblioteca particular de Alejandría, para todos, claro, y si yo lo llamaba, los chicos decían, se reían cuando yo decía, porque yo entré en la biblioteca de Alejandría, ¡ah! ¡cachón de ellos! Pero era verdad, porque es nuestra biblioteca de Alejandría, como esa que imaginó, Jorge Luis Borges, un poco por el estilo, pero es que ya está, o sea, está, a veces incluso, entre comillas, descansar medio minuto, y a veces, nos enfadamos, entre comillas, todos, yo el primero, cuando uno va a buscar algo, y dice, pero ¿cómo es posible que esto no esté? Pero claro que está, solo que de una manera distinta, a la que uno trata de buscarlo, de modo que si él está reflejando esas macarones, eso, y porque él está escribiendo en griego, claro, aunque este mapa está transcrito en latín, porque no se descubre hasta el siglo, finales del, inicios del XV, a lo largo del XV, y sobre todo del XVI, que es cuando ya se empieza a dar a conocer, la famosa geografía tolemaica, que es como bien sabido, lo pone ahí, porque él está trasladando el texto de Plinio, ¿verdad? De Cayo Plinio II, que nació el año, el año 23 de la era, y muere el año 79, cuando la, cuando la erupción del Vesubio, ¿no? Y escribe esa famosa, ese famoso libro, que es la, la historia natural, o la naturalis historia en latín, y que entonces lo que hace es trasladar, por tanto, ese mundo está ahí, vivo, entre comillas, y eso lo consideran como algo propio, por eso yo les decía antes, lo de que nos, a veces sorprende leer estas cuestiones, ¿no? Bien. Por tanto, ya tenemos unos señores que tienen unas embarcaciones, que tienen una posibilidad de conocimiento, que las escriben unas islas con unas características muy concretas, cuando hablan de la Ninguaria, y habla que tiene una montaña elevada con nieve, no sé cuánto, y enfrente está Canarias, no sé cuánto, bueno, este que no voy ahora, porque esto da tiempo, pero para un seminario, pero de tres o cuatro clases, no lo estoy diciendo, invítenme a un seminario de tres o cuatro clases, no, 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 por ahí lo tiro, no, simplemente queda para eso, no ninguna tontería, bueno, he hecho una broma, pero fíjense que es interesantísimo, interesantísimo, la primera descripción, la primera vez que tenemos descripción de los canarios, 1341, el famoso, el famoso texto de Insules, Novita Repertas, que supuestamente era un texto traducido al latín por Giovanni Boccaccio, ¿verdad?, de esa expedición genovesa, perdón, florentina, y lo primero que dicen es que no tienen naves ni ningún otro medio, 1341, esto es una clave fundamental, no habíamos, nos habíamos olvidado, entre otras cosas, de eso, es decir, que no solamente no sabíamos dónde estaban las islas, sino que es que además, este personal que ellos descubren, redescubren, además así lo ponen, Novita Repertas, nuevamente descubiertas, en el término, la expresión latina, de Insules Canales, no me acuerdo el nombre exacto, pero bueno, el final que es el que más me interesa, nuevamente descubierta, como había pasado, entre comillas, como habíamos visto antes, con lo de Torriani, que más tarde habían sido de nuevo descubiertas por Guga, si hiciéramos un símil histórico, nos podría encajar perfectamente, bien, por tanto no tienen eso, el desconocimiento de la navegación, como lo dice un colega, Jean-Pierre Canama, me dice, pero cómo es posible, se reflexiona en un libro suyo, cómo es posible que una gente del interior, de una gente, perdón, rodeada de mar, no conociera la navegación, pues no, pero claro, si él, en la reflexión que hace, es decir, si es que esta gente viene de un territorio, donde tampoco lo conocían, porque en el Atlas, no era precisamente un mundo de muchos marinos, y en la zona de Argelia, tanto en la zona de la Cabilia, como en la zona de la Urés, esos dos territorios que por cierto, sirvió de, diríamos, de reservas y de transformaciones, en época de la ocupación francesa, en el primer tercio del siglo XIX, hasta la, perdón, hasta la independencia, en 1962 o 63 de memoria, no me acuerdo ahora, y ese mundo está ahí, pero metido allá arriba, que va a pensar en eso, yo he hablado con argelinos, y con Marroquíes, amigos, colegas, y todo eso, es que no lo habían visto en la mitad, ¿no? Como aquel famoso texto, aquel famoso texto de, que dice, salas a salas, amar el mar el mar, ahora no me sale el autor, pero bueno, no viene ahora el caso, pero fíjense, lo que sucede con el diario de Colón, va diciendo que los cuales después venían a las barcas de los navíos, al final dice que no son, dice, de ellos se pintan de prieto, de color negro, y ellos son de la color de los canarios, ni negros, ni blancos, fíjense, es muy bonito lo hecho a drede, porque es una imagen muy bonita, de cómo inmediatamente compara, con la gente que había conocido inmediatamente antes, el 6 de tal, pero dice, ellos vinieron a la nave con almadías, él no sabía que se llamaban canoa, porque la canoa es un término caribe, no sabían que se llamaba así, como tampoco sabía que una cosa se llamaba el chocolate, porque tampoco es una palabra del castellano, ¿verdad? Por eso es, por eso dicen los de verdad, que hay que hablar en español, decir español, no castellano, porque el castellano, está canoa, huracán, chocolate, no sé cuánto, y no sé cuántas cosas, que se han incorporado de ese otro mundo, lo primero que le llama la atención, nada más entre la madrugada del 11 y el 12 de octubre de 1492, es que venían en almadías, que él había visto a gente similares en almadías, cuando estaba navegando con los portugueses, por toda la costa africana, al sur de la zona de Guinea Ecuatorial, como es bien sabido, son esos troncos de madera que se unían, que se lo llamaban almadías, y que luego después alguien iba remando, porque él no sabe que se llamaban canoas, le llama la atención ver aquel tronco ahuecado, y cómo se movían sin problema, fíjense la diferencia entre aquellos que dicen que no tienen ninguna navegación, y en cambio, esto sí que la tiene, por tanto nos falta otra clave fundamental, quiénes son los que están en el norte de África a partir del año 146, esos dichosos romanos que hemos visto ahí, que lo tienen ocupado desde Marruecos, por supuesto, hasta el Nilo, que lo ocupan el año 30, el 130 y pico, no me acuerdo exactamente la fecha ahora, perdón que hay unas fechas que tenía que haber memorizado mejor, pero bueno, da lo mismo, es decir, todo el norte de África está ya ocupado en ese mundo, todo ese norte de África, toda esa población está sojuzgada, o es población controlada por ellos, es decir, los Temejus, Tejenus, Meshuesh, Libus, Garamante, Gétulos, Númidas, Masilios, Maur, muchísimas gentes que son esos que había nombrado en su momento Heródoto, que habíamos visto en su momento, y que ahora recuerdo el mapa de nuevo, para que ustedes se reubiquen ahora otra vez, desde Oriente hasta Occidente, en realidad él prácticamente llega hasta Túnez, el conocimiento que tiene Heródoto no pasa de Túnez, en realidad hasta donde sabemos con ciertas dudas, y por supuesto todo ese territorio, algunos de esos que ponen el Masaesili, Masili, Getuli, etc., y después está una serie de ciudades romanas en el entorno de Túnez, que tiene por cierto una arqueología romana espectacular. Bien, que algunos de esos nombres pudieran ser, y que uno pudiera ir colocando aproximadamente al albíez, como yo lo he hecho, los Aguara, los Gumara, tal, esto ya no tiene sentido, se los puedo asegurar, que yo algunas de esas cosas ya me desdije en un artículo que escribí, dije, no es verdad lo que dije en este momento por esto, por esto y por esto, yo fui el primero, me encantó poder corregirme, ¿no? Bien, pero bueno, en principio yo me atreví, a lo mejor indebidamente, si es verdad que esos Maxoes o Maxies, los Majos, que dicen las fuentes, a lo mejor son los de Lanzarote y Fuerteventura, es posible, es posible que los Canarios, por supuesto que sean de Gran Canaria, no hay en principio ninguna duda, los Gumara, no lo sé, yo ahora mismo, sinceramente, yo lo puse un poco de relleno, pero no me atrevo ahora a confirmar todo eso, por el contrario, en el libro antes ya Tomás hizo referencia a Bereberes contra Roma, el título lo hizo, lo puso Le Canarien, mi antiguo alumno, Sebensui Trujillo y Laura Rodríguez, que son los que se atrevieron a hacer todo esto. Los romanos, cuando se metieron en la Britania, en las islas británicas, en este caso, tienen primero un muro de Antonino, en el año 142, y el famoso muro de Adriano, en el 122, en la Roma Britania, que ustedes ven arriba, y que un muro para controlar, ahora que estamos hablando de muros, fíjense de muros, está la historia llena de muros, toda la historia llena de muros, de muros y de murallas, de muros y de murallas, para luchar contra los pictos, que son las gentes del norte, en este caso hoy, la zona de Escocia aproximadamente. Quédense con esa idea, es una cosa espectacular, por cierto, es una cosa impresionante, y hay una serie de excavaciones, y de estudios arqueológicos, increíbles. Pero cuando estamos hablando de eso, no solamente es cuando hablamos de Limes, Limes o frontera, que es lo mismo que ustedes saben, el Limes Germanicus, lo tenemos exactamente igual, con la Germania superior, y la zona de Recia o Retia, en fin, lo mismo, hay también, ese es menos conocido, pero también tuvieron que hacer su gran murallón, mucho antes que hubiera el famoso muro, que yo llegué a verlo, por cierto, en Alemania, Das ist Deutschland, perdón mi alemán, que es cuatro cosas, lo que sé, esto también es Alemania, Das ist auf Deutschland, creo que es lo que decía, y a mí aquello me sorprendió muchísimo, cuando lo vi en una zona, un territorio al norte de un pueblo que se llamaba Nortain, o algo así, y me impresionó muchísimo, no en Berlín, sino en otro sitio, quiero decir que la historia está llena de todo eso, esa zona en rojo, es el famoso muro de los alemanes con los otros, pero lo que sucede con todo esto es lo siguiente, a partir de la presencia de Roma en el norte de África, sobre todo a partir de la presencia de Juba II de Mauritania, que aunque era hijo de un bereber, porque él era hijo de Juba I, quien había ayudado, por cierto, a Julio César, quien había atacado a Julio César, y que luego lo recuperan, lo llevan a Roma, etc., Juba II era hijo de un bereber, de Juba I, y él asume esa denominación. Se cría en los palacios imperiales, en Roma, entre ellos muy vinculado, claro, con Octavio Augusto, al que luego llamaremos Augusto como titulación, y luego viene al norte de África, en la zona de Cesarea, a la actual Cherchel, y en la zona de Volubilis, en Marruecos, que son los dos grandes territorios que él controlaba, por decirlo de alguna manera. Pero no fue precisamente bien aceptado, por quienes estaban en el norte de África, y supuestamente eran sus amigos, etc., porque, claro, era el intento, por parte de Augusto, de controlar, de alguna manera, esas poblaciones, bastante dispersas, y sobre todo, bastante belicosas. Y tenemos la seguridad absoluta, históricamente, de que entre el año 5 y 6 de la era, comienzan las primeras revueltas de los beréberes contra la ocupación romana, porque los romanos iban poco a poco extendiendo su territorio, su ocupación, eliminándoles territorios de pastos, gentes que se movían de un lado a otro, el mismo fenómeno que sucedería de otra manera con el caso de los beduinos en Arabia, el caso de las poblaciones beréberes en Libia, etc. En fin, hay todo un mundo que es complejísimo y muy interesante. Pero lo más importante de todo eso es que también ellos hacen su propia diferenciación del Limes, o de la frontera, ¿verdad? Es el Fosatum Africae, o Limes de la Ures, que fue ese territorio que ellos utilizaron para controlar en lo posible las revueltas de los beréberes contra la presencia de los romanos. Que ya estaba el camello, ya había sido, o el dromedario había sido introducido en ese territorio proveniente de Arabia, es posible, es posible que en finales del siglo I de la era, comienzos del siglo I de la, perdón, finales del siglo I antes de Cristo, primero después de Cristo, es posible, ahí hay unas dudas que no resultan fáciles de precisar. Se dice que desde la época de César, a mediados del siglo I antes de Cristo, ya se había introducido el dromedario, y eso es fundamental e importantísimo porque ellos les permitió moverse con muchísima facilidad en todo el territorio. Pero ese Fosatum Africa, que estamos hablando de 750 kilómetros, de ese control, de ese punto para, diríamos, que le sirva las líneas legras, aproximadamente, las dividió en esas cuatro secciones que ustedes ven ahí, que lo hizo un estudio fantástico, Jean Baradé, en el año 1949, ¿verdad?, para controlar todo eso. Pero todo ese territorio, todo ese líneas, es para poder, digamos, servir de defensa contra la presión constante de todas estas poblaciones del norte de África, que eran muchas y muy diversas, que eran muchas y muy diversas, grosso modo, los gétulos, como así aparece, por eso se habla de las guerras getúlicas, ¿verdad? Pero todo eso es, lo dejo todo muy en el aire, yo comprendo que estoy dejando demasiados cabos sueltos, pero es imposible para tener un poco una idea de conjunto, pero por lo menos es muy interesante. Por ejemplo, este fuerte, de la zona del Cazar-Gilén, Cazar, ahí tienen ustedes, Alcázar, ¿no?, es el castillo, por decirlo de alguna manera, la fortaleza, que es lo que viene a significar, de ese tipo de lugares, en este caso en Túnez, es que hay muchísimos, hay muros, hay auténticas fosas, para decirlo ya en el término más nuestro, y toda esa serie de fortalezas como las que fueron, las que puso John Wayne para luchar contra los indios, exactamente iguales, exactamente el mismo tipo, entre comillas, pero más o menos parecido para entendernos en ese sentido. Pero toda esa zona de Túnez, que es una, una aportación arqueológica verdaderamente interesante, en el pleno desierto, claro, porque el desierto en Túnez empieza también muy cerca, en Marruecos queda mucho más alejado, pero en Bilibia, en Bilibia está adentro, como decirlo de alguna manera, pero en la zona de Túnez, ahí tienen ustedes el Arenal, ¿verdad?, y esos lugares, ¿no?, esos son de excavaciones, esas que ustedes ven aquí, en la izquierda, con ese arco de medio punto, y en la derecha, esos asentamientos para los militares que estaban allí controlando todas esas, esas poblaciones, ¿no? El fuerte fue un puesto de la línea defensiva del Limes tripolitano, las tribus verberes le pusieron el nombre de Kazar Gilán, no sé muy bien, el Kazar es el nombre, pero el Gilán no sé muy bien por qué, y es el Gran Erg, que ahí lo tienen ustedes, ¿no? Bien, de modo que, este es, este es el panorama, es decir, unas gentes que han ocupado el territorio norteafricano a partir del año 146, unas poblaciones que no, bajo ningún concepto, se someten al poderío de Roma, bajo ningún concepto, que luchan contra esa presencia, desde la época del emperador Augusto, grosso modo, para redondear entre el 27 y el 14 de la era, Augusto muere el año 14, y le sucede Tiberio del 14 al 37, que es la etapa de su mandato hasta que muere, ¿no? Bien, en ese tiempo es una enorme contienda sin parar, sin parar, es una cosa, más o menos está detallada algunas cosas en el librito este de Bereberes contra Roma, ¿verdad? Pero es sin parar, sin parar, hasta que terminan por matar a un personaje que era importantísimo, que es el famoso Tacfarinas, que era uno de esas poblaciones Bereberes, ¿no? Y entonces resulta que para poder, en este contexto, es cuando don Juan Álvarez Delgado, don Agustín Pallarés Padilla, llegan a la conclusión de que la única manera de explicar el poblamiento de las Islas Canarias con poblaciones de origen libio-bereber norteafricana es porque fueron traídos a las islas, porque fueron desterrados a las islas, porque vinieron castigados a las islas, porque los trajeron de manera forzada a las islas. Ese es el argumento que dijo, por supuesto, el Pitorriani, volvió a descubrir las islas y las pobló con Númidas. Eso es lo que él dice. Fíjense la precisión, pero el dato está ahí. ¿De dónde lo ha sacado? No lo sabemos. Cuando está hablando de Númidas, está hablando en principio del territorio de la zona de Túnez y parte de Argelia. Númidas teóricamente viene de la palabra griega noma-nómados que significa pastores, teóricamente, esa es la supuesta idea. Y otros dicen que mientras los africanos eran súbditos a Roma, mataron a los legados romanos, el legatus, el legado del emperador, es decir, el representante del emperador en ese territorio, y los romanos después de castigar a los caudillos de la rebelión, cortaron la lengua a sus seguidores y a las mujeres y los mandaron a poblar estas islas. Eso es lo que dice Torriani, que con más detalle lo hace Abreu Galindo, que es el famoso texto de Teniendo a Roma Sujeta, y toda esa ristra que yo no se la voy a leer ahora pero que ustedes lo tienen al fondo, que coincide pero mucho más enriquecido con todo aquello. ¿Que esto es una leyenda? No. ¿Que se ha creído que es una invención? No. Porque aquí resulta que tenemos una manera estupenda de decir las cosas. Dice, esto que dice Plini es un disparate. Vamos a ver, si tú aceptas de Plini esto, ¿por qué esto es un disparate? Dame un argumento. No, es que eso no se comprende. Dame un argumento. Si no se comprende, busca la manera de explicarlo. Un historiador no puede decir esto no sirve porque no lo entiendo. No, no, no. Eso se veía para otra gente si usted quiere, pero un historiador no puede hacer eso. Un científico no puede desdeñar una información del tipo que sea. Se tiene que empeñar hasta ver si hay veracidad o no en lo que se está diciendo. Y entonces la pregunta es, lo que dice Abreu y Torriani tiene lógica con lo que está sucediendo en el norte de África o lo que ha sucedido entre, grosso modo, el 27 a.C. y el... Ese siglo, entre el 27 y el 37, entre Augusto y Tiberio, y por supuesto después, cuidado, tiene lógica, pues a lo mejor sí tiene lógica. ¿Y qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que dice la jurisprudencia romana al respecto? Pues dice que cuando los autores de sedición, no digo más, o tumulto que han incitado al pueblo, no, porque entramos en otra historia que no es nuestra, pero que no viene ahora al caso, según fuese su rango o son abarcados o arrojados a las bestias o deportados a una isla. Islas que ya eran romanas, que ya pertenecían al imperio. Por tanto, dice, yo no lo acepto ese planteamiento, muy bien, perfecto, pero los argumentos tienen un cierto peso, los gobernadores de provincia pueden relegar a una isla si tuvieran alguna en el territorio situado bajo su jurisdicción, esto es, que pertenezcan al conjunto de la provincia por ellos administradas, pero también a menudo los gobernadores suelen relegar a aquellas partes de su provincia que están desiertas, no había población en las islas antes de que los romanos las descubrieran, no había, ¿está usted seguro? Hasta ahora, sí, definitivamente hasta el final de los días, no, pues yo, bien poco me queda, al final de los días, imagínense, hasta ahí yo no voy a llegar, pero en este momento con lo que yo tengo a la mano, tenemos a la mano, claro que están desiertas, toda la cronología, todos los datos arqueológicos, toda la información que tenemos es que estas islas estaban desiertas, como estaban las islas de la madera barra madeira, como estaban las islas de las azores o de los azores, como se llamaba también en esa época, o las islas del cabo verde, como así se llamaron originalmente, los cuatro archipiélagos macaronésicos, perdón, los tres archipiélagos macaronésicos estaban vacíos hasta la ocupación de los portugueses y Canarias estaba ocupada en esa etapa, después, después de que los romanos los hubieran llegado, y entonces me dice, y oiga, y usted cómo me explica a mí que usted no acepta que pudieron haber traído a Canarias cuando sí me acepta que los romanos deportaban gente a Córcega y a Cerdeña y deportaban gente a la isla de Mallorca, ¿me da usted algún argumento contra...? O deportaban gente de Italia, del norte de Italia, a la península ibérica en la época de la República. Me dice Javier Arce en su libro magnífico del último siglo de la España romana, hablando del emperador Maximiano, dice, en Mauritania Maximiano sometió y trasladó a gentes mauri, lo que luego llamaremos moros, de ahí viene, no es un término despectivo en origen, dentro de una política de sometimiento general del norte de África. Claro, en mi época tomábamos mucho calcio 20 y entonces cuando la gente dice blanco y en botella, digo, cuidado porque también puede ser calcio 20, puede ser calcio 20, o sea que, no, no quiero decir con esto, entiendan ustedes que esta es la veridad, la veridad absoluta, no, no, en absoluto, pero se lo estoy diciendo, aunque sea un poco en todas las cosas para relajar un poco ya la parte final en la que ya sigue, estoy terminando, en el sentido de cuidado, es posible que efectivamente que esto tuviese ese peso, porque es que era un modo de hacerlo, a Publio, Ovidio, Nasson, lo castigaron al Mar Negro, como todo el mundo sabe, entre otros, bueno, por estar, pero era una costumbre común, no, no digamos lo de Napoleón que lo sabemos de sobra, ahora que está de modo con el Ridley Scott a la vista, entre otros, y por ahí lo que ustedes quieran, y durante la segunda dictadura, no les quiero contar, Fuerteventura, en la primera dictadura en Fuerteventura con don Miguel, en la segunda dictadura en Fuerteventura también, y en el Hierro con don Íñigo Cabero Lataillade, que luego sería ministro de Cultura, quiero decir que estas cosas que a veces nos parecen raras, si los romanos de verdad conocieron las islas, si tenían medios para llegar a ellas, ¿verdad? y entrar y subir y les pudieron haber pertenecido de verdad porque eran suyas, no había por qué, en principio, ojo, en principio, ¿por qué extrañarse que fuese así? No lo puedo aseverar, no lo puedo aseverar, pero por lo menos dejar la puerta abierta para que esta situación se pudiera resolver, sí, yo creo que esa es una opción que nosotros hemos planteado en ese sentido y el otro día precisamente revisando para el montaje de la conferencia, me encontré además con una bibliografía recopilada, es una cosa enorme la cantidad de zonas de deportaciones en época romana, pero a todos los, desde el siglo I de la era a todo lo largo y después, digamos, en el siglo III hasta la baja romanidad para entendernos, hasta el siglo IV, hasta el siglo V, hasta que termina el imperio en 476 con la división del imperio romano de oriente y de occidente, de modo que en este caso a mí no me queda más remedio que dejar abierta la posibilidad de que a mí en algún momento me deporten cariñosamente a la Obrotada. Muchas gracias. ¡Gracias!